¡Suscríbete al canal! Y en derrota a la crisis afiliado también hay videos de ayuda para explicarlo. He dicho esto, esto vamos a empezar. El día de hoy os voy a presentar una aplicación con la que podemos enviar pagos a nuestros amigos de forma inmediata y gratuita. Esta aplicación tiene una promoción que simplemente por registrarnos vamos a ganar un euro y por cada persona que invitemos vamos a ganar otro euro, hasta un máximo de 10 euros. La aplicación de la que se hablo se llama Verse y está en, os voy a decir donde está, derrota a la crisis, derrota a la crisis, móvil, Verse. Pincháis y os llevará al post para que no sepáis. Aquí hay una pequeña explicación de lo que yo he estado diciendo, el pago, como por aquí es instantáneo. O sea, ustedes lo pagueis y os llega, es instantánea. El pago, los requisitos para poder, las condiciones para poder utilizarla es que tengáis un teléfono Android o un Apple, iOS y que estemos dentro de la Unión Europea. Las personas que estén fuera de la Unión Europea hasta hoy en día no podrán utilizarla, pero quieren extenderse, verse. Además, el pago mínimo para solicitar el pago es de un euro, que es en cuanto a que nos registremos podemos solicitarlo. No hay ningún problema. Un euro solamente por registrarnos, es lo que he dicho, y un euro por cada amigo, primo, tío, mamá, papá, etcétera que invitemos. Este es el código de invitación y ahora os voy a explicar cómo empezar a ganar dinero gratis. Aquí viene cómo empezar. En primer lugar, nos tenemos que descargar la aplicación desde cualquiera de estos dos enlaces, Google Play o iTunes, iPhone. Entonces nos vamos al Google Play, simplemente nos vamos. A ver si quiere cargar. Y aquí una vez que entremos en Google Play. Vamos a empezar. A ver si quiere cargar. A ver. Entonces, aquí arriba ponemos verse. Una vez que pongamos verse, le damos aquí y pone verse pagos por móvil. Lo ve con ese simbolito. Le damos y nos aparecerá verse pagos por móvil. Le daríamos a descargar y nos la descargaríamos. Una vez que le diéramos a descargar. A ver que es lo que nos pone. Una vez que tengamos la aplicación descargada. Lo que tenemos que hacer para ganar ese euro. Bueno, entonces simplemente nos vamos aquí. Le voy a dar a abrir porque ya estáis descargados. Y simplemente se nos va a abrir la aplicación. Entonces, ahora os voy a enseñar que es lo que tenéis que hacer. A ver si quiere abrir. Y una vez que haga esto. Simplemente vamos a darle a saltar. Los pasos ahora los voy a explicar. Y vamos a darle a empezar. Una vez que le demos a empezar. Nos pondrá que pongamos nuestro teléfono móvil. Para verificar que es nuestro teléfono. ¿Vale? Aquí sería el perfil de donde sois ustedes. Y aquí vamos a poner el número. Que es este, 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 este y este. Simplemente con eso le damos a siguiente. Y ahora empezará a verificar el número que hemos metido. Ahora pondrá aquí que recibiremos un SMS. Para que lo pongamos aquí. El SMS. Vamos a dejar. A ver si nos llega el. A ver si llega. Segundo, que paro. Y voy a ir por el teléfono. Bueno amigos. Ya estoy de nuevo aquí. Y ya me ha llegado el código. Entonces vamos a meterlo. Que es. Este, este. Este, este. Este y este. Y le damos al siguiente. Voy a dejar que cargue. Y ahora que cargue. Como veis aquí. Aquí nos aparece el dinero que nos han metido. Yo ya como estaba ya he registrado. Pues ya simplemente me aparece. Me aparece el registro mío. Más tres personas que yo he invitado. Y aparece aquí. Y aparece aquí. Entonces el siguiente paso. ¿Cuál sería? Nos lo pone aquí. Que sería pulsar la ruedita de entrada que vemos en la parte superior derecha. Y metemos el código. Entonces simplemente. Le damos a la ruedita esta. Nos vamos aquí a promociones. Aquí. Y aquí tendríamos que meter el código. Donde nos va a aparecer ahora. El código que estáis viendo aquí en pantalla. El KDVGJK. Lo metéis aquí. Y le daríamos a aplicar. A validar. O lo que nos ponga aquí. Aplicar. Como veis aquí abajo. Y ya con eso. Veréis que instantáneamente. Os llegará el pago. A vuestro. A vuestra cuenta. Yo no voy a hacerlo porque yo ya lo estoy registrado. Y yo ya lo metí. En su momento. No darle para atrás. Eso es. Para que ustedes consiguáis el pago. Aquí abajo. Pone. Como podéis mandarle a vuestros amigos el link de promoción. Ahora os lo voy a explicar. Eso es para que ustedes registréis. Ahora si queréis mandarle el link a vuestros amigos. Simplemente nos vamos a la ruedita. Y aquí. Pone. Invitar a tus amigos a verte. Le damos. Nos pondrá aquí el código. El link. Nos lo va a poner aquí. El código. Como veis aquí. Aquí os pone. Las invitaciones que me quedan para llegar al máximo. Y aquí si queremos compartirlo. Podemos darle. Y ahí nos pondrá que si lo queremos compartir por Whatsapp. Por Facebook. Por Twitter. Etcétera. Etcétera. Aquí no lo pone. Para que lo podamos compartir. Directamente. Esto es para compartir con vuestros amigos. Y simplemente ya creo que me queda deciros cómo retirar vuestro dinero al banco. Simplemente le damos a retirar a tu banco. Aquí en la misma ruedita. Siempre. Para meternos en los menús. Aquí. Podemos poner los datos personales. Para verificar la cuenta. Para la hora de cobrar. Podemos darle. Y verificar nuestra cuenta. Aquí. Aquí son las notificaciones. Por si nos tienen notificadas. Aquí la promoción. Es por si. Es para meter el código. Retirar al banco. O añadir dinero a Verti. También podemos añadir. Y tarjeta. Entonces. Tarjeta es retirada al banco. Simplemente pinchamos. Aquí metemos la cantidad que queremos retirar. Por ejemplo. En mi caso sería 4 euros. Por poner un ejemplo. Retirar al banco. Yo no lo voy a hacer. Pero os voy a explicar cómo hacerlo. Y ahí. Si tenéis 10 euros. Pues ponéis 10. Y aquí simplemente. Añadir cuenta bancaria. Le damos. Y aquí añadimos la cuenta. Añade una cuenta bancaria para retirar los fondos Verti. O sea. El Ibai. Lo metéis en la cuenta. El número entero. Para que eso. Y le damos a añadir cuentas. Y ya con eso hemos pedido el dinero. Y nos llegará. Yo creo que nos llegará. Si no es tan tan bien. En un día. Cuando así. Nos llega a nuestra cuenta. Para que lo sepáis. Yo creo que esta página. Es muy fácil. Está muy bien. Porque solamente por registrar. Por registrarnos. Ya nos dan un euro. Y por invitar a las personas. Nos van a dar un euro. Simplemente tenemos que hacer eso. Invitar a personas. Y con eso. Ya. Hemos llegado. Hemos cogido de la madre. Cogemos del padre. Otros 10 euros. Cogemos del hermano. Otros 10 euros. Cogemos los de que. Otros 10 euros. Que tenemos un tío. Y no lo quiere dejar. Otros 10 euros. Etcétera. 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 Y podemos llegar. Ganar dinero así. ¿Vale? Entonces. Para que lo sepáis. Yo espero que os haya gustado. Espero que. Podáis. Disfrutar de esta aplicación. Que la. Que la utilicéis. Con muchísimo gusto. Y que ganáis mucho dinero. Y si. Como digo en todos mis vídeos. Si no estáis suscrito a mi canal. Se podéis suscribir. Para que os haya gustado. Conocemos los vídeos. Y le podéis dar. Cédito que está para arriba. No os cuesta nada. Me hacéis un favor. Un montón de grandes. Bueno. Gracias a todos. Me despido de todos ustedes. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en un próximo vídeo. Venga. Adiós.